Pero bueno, vamos a darnos un gran gusto y vamos a cumplir, porque el señor, como todo caballero, dijo I5, e I5 está en línea. Diego Schoarman, Peque, ¿cómo estás? Gonzalo Bonadeo te saluda. Hola, Gonza, ¿cómo andás? Tengo el gol de I5 porque me llamaron puntual. No, olvídate, olvídate. Sabemos bastante lo que significa hablar en la mitad de un torneo, y encima en un torneo todavía no empezaste. Y que en algún momento, bueno, por suerte ya se definió contra quién vas a jugar, pero hubo Lucky Looser, hubo Retiro, hubo de todo en el sector tuyo del cuadro. Sí, es una fecha igual poco típica de todo eso en el tenis. Cuando se acerca fin de año hay muchas lesiones, distintas cuestiones que los jugadores se van a veces retirando y aparecen Lucky Looser y demás. Y en esta época de pandemia y de burbujas y de todo, también es difícil para un montón de jugadores, en cuanto pueden volver a la casa o descansar un poco, también pasan eso. Y también a la vez estamos todos anotados en todas las semanas. Así que por eso se va dando un poco de todo eso y van apareciendo distintos nombres. Bueno, gol de Inter, gol de Romelu Lukaku, acaba de ser el 1-0 contra el Borussia, pero al margen de esta información, Diego, quiero, a ver, nadie podría decir que es mágico lo que te pasó, porque venís laburando hace mucho tiempo y haciéndolo muy bien, pero ¿imaginaste que este año tan jodido iba a darte semejantes alegrías? La verdad que no, y encima cuando volví en el US Open, Cincinnati y todos esos torneos, el arranque fue malo, fue flojo. Así que lo único, incluso en el primer torneo de la Gira de Polvo estaba intentando volver a sentirme un poco bien y buscar confianza de vuelta, y todavía no la encontraba, y de la nada te encontrás con eso, y nada, es un poco loco. Creo que toda la vida me preparé en realidad para que cuando llegan esos buenos momentos estar preparado, porque tienen que estar preparados, es la realidad, de eso se trata, y bueno, llegaron y estuve preparado, y eso es lo más importante. Después, como decís vos, todo lo que pasó antes, hubo momentos que en mi cabeza lo pensaba decir, bueno, que sean una anécdota y nada más. Bueno, a propósito de anécdotas, dentro de muchos años vas a poder contarle a tus nietos cuando te pregunten, Abuelo, ¿cómo es el tema de la pandemia, el coronavirus? No, te cuento, en el momento más jodido de la civilización, yo me metí topten. Ah, sí, yo sí, toqué el 8 de junio, y es una locura, y es una locura, y a la vez es un poco más difícil de disfrutar, porque si los torneos estaríamos jugando con gente, no sé, estaría toda una vida más normal, podríamos salir del hotel, salir a cenar y disfrutar de una cena, de festejar de que me metí topten, pero no, es pedir, no sé si se puede nombrar, pero las compañías de delivery por celular, Uber Eats, comer lo que se puede, con los cubiertos de plástico, y nada, esa es la manera de festejar y la manera de cenar hoy en los torneos. Pero bueno, es lo que toca, y como dije ya varias veces, no nos podemos quejar de nada, la verdad que nosotros estamos jugando al tenis, y hay gente que la está pasando mal en serio. ¿Profe? Diego de Seguiel Fernández Mur, te saluda, un gusto. Yo no te quiero hacer recordar, pero quiero ver si nos podemos divertir un poquito juntos. No sé si te habrán contado que en el partido ese inolvidable contra Dominic Thiem, te convertiste en algo así como un comentarista no pago, no rentado de la ESPN, porque se te escuchaban todas y cada una de tus puteadas, de tus enojos, tus indicaciones técnicas hacia vos mismo, no sé qué viste de eso, qué te contaron y qué te divierte de todo eso, y qué no. No, divertirme te divierte poco, porque cuando salís así te da un poco de vergüenza en algún momento. Hay otras cosas que no, que son normales, de la adrenalina del partido, después cuando largás una puteadas o decís algo, eso te da un poco de vergüenza. Es culpa de la tele en realidad, que pone los micrófonos adentro de la cancha, pero después nada, son muchas veces circunstancias del partido, y era un partido en el que la verdad que estaba jugando mejor que él, y tenía muchas, muchas oportunidades, y encima de esas oportunidades, muchas eran bastante fáciles, para decirlo así, en el partido que estábamos jugando y no las podía concretar, no podía, no podía, y empecé a ver que se me iba, porque de repente, de poder haber ganado en tres sets, estaba dos sets a uno abajo, y dije, sí, prende la chance de zen, de granelán, de token, de todo junto, y dije, no puede ser las oportunidades que tuve, y es difícil convivir con eso, punto a punto. Pero en un momento entré como en un modo zen, que lo llamo yo, que es la mejor forma de competir, obviamente, y a partir de mitad del cuarto set, no abrí más la boca, no dije más nada, me concentré en jugar de vuelta, y se ganó. ¿Dani? Diego, Dani Arcucci, te saludo, un placer. Recién decías, cuando Gonzalo te contaba lo que justamente le vas a contar a tus nietos, el peor momento, y dijiste, llegué a tocar el 8 del mundo, estas cuestiones de ranking, que ahí está, justito ahí, 8, 9, lo que sea, pero después de esto que has vivido, ¿para qué sentís que estás? Viendo cómo está el circuito hoy, viendo esta circunstancia de acá a fin de año, ¿para qué sentís que estás? Hoy, a ver, cuando vas cumpliendo objetivos que tenías planteados hace tiempo, una vez que lo lograste, planteás nuevos objetivos, en cualquier cabeza competitiva, y en mi cabeza que es extremadamente competitiva, te planteás nuevos objetivos. Yo trato de ser lo más realista posible, y no apuntar a ninguna locura, sino ir de a poquito, y también cada vez que fui creciendo, lo primero que pensé fue mantenerme en deportes individuales, y en el tenis, y como es el sistema de puntos y de ranking, lo más difícil es mantenerse sobre todo un tiempo, en el cual quizá después te terminás adaptando, y hoy mi objetivo principal es mantener el logro que hice en el tiempo, en cuanto se termine este año, cuando arranque el siguiente, poder mantenerme en ese nuevo escalón de ranking que tengo hoy, y a partir de ahí, si logro mantenerme, volver a pensar en nuevos objetivos para seguir creciendo, pero siempre digo lo mismo, yo si el año anterior terminé 13, y este año terminé 9 o 10, quiere decir que crecí, que hice cosas importantes más allá del top tenis, y el año siguiente lo logro mantener, quiere decir que algo bueno hice, y en mi cabeza competitiva si paso de 9 al 10, siento que algo mal hice, así que seguro voy a encontrar nuevos objetivos por hacer. Guido. Un abrazo, Diego, perdón por, la verdad que lo he molestado. Hola, Guido. No, 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 no creo, no creo. Le agradezco el tiempo y la deferencia, un abrazo grande, Diego. Bueno, la pregunta que quiero hacerte tiene más que ver con los momentos del tenista, vos sos un tipo futbolero, Diego, yo siempre pongo como ejemplo de un futbolista que pegó un salto de calidad notable y se terminó convirtiendo en un jugador de elite cuando no lo era, en Santiago Silva, siempre me agarré de él. El pelado Silva era un jugador que deambulaba por un par de clubes hasta que empezó a hacer carrada de goles en Vélez, en Bamsi, llegó a Udoca y terminó siendo un 9 muy importante, muy goleador. ¿En dónde sentís vos que fue el momento donde dijiste, pac, acá pegué el salto de calidad, acá ya soy otro tenista, acá ya me convierto en este tipo ambicioso para poder estar entre los primeros del mundo? Creo que fue hace un tiempo ya, en 2017, en 2017 la segunda parte del año mía fue muy buena y ahí pegué un salto de calidad, que hice cuarto de Leos Open, hice cuarto del Master 1000 de Canadá, que creo que ese año se jugó en Montreal, si no me equivoco, y le gané a Tiem ahí, gané mis primeros partidos a Top Ten, le gané a City, en el Leos Open, logré cosas que no había logrado y que hasta el momento me venían costando, que era que me vaya bien en los torneos grandes, y a partir de eso hice un salto de calidad en el ranking y terminé ese año dentro de los 30 mejores. A partir de ahí me convencí de que podía y que después uno tiene que seguir creciendo y encontrando las mejoras y adaptándose, como dije antes, a cada objetivo que cumplís, hay un proceso de adaptación, que me vuelvo loco por seguir mejorando en el momento y más en mi forma de jugar y de dónde soy y de que no tengo una masa en Europa, que estoy a una hora de mi casa, que tengo que pasar, que a veces hay bajones de la cabeza y de todo que afectan después al juego y la realidad es que a partir de ahí yo creo que di un salto de calidad que en el tiempo pude mantener y todos los años ir mejorándolo, pero bueno, también hay que tener un equipo atrás, los amigos, la familia, todos que te ayuden, porque si no es muy difícil hacerlo solo también, no es que entro a la cancha, le pego a la pelota y listo, lo hice y chao. Me llama la atención para bien que, porque en otros tiempos, un tenista argentino hubiera dicho, bueno, no hablando de los torneos en los que te fue muy bien en ese año 2017, sino que fue especialmente en la temporada de canchas duras o rápidas. Y entiendo que eso, para alguien formado, como tanto jugador argentino en polvo de ladrillo, te tiene que haber dado una confianza extra, más allá de que poco tiempo después vos hablabas de mantenerte, vos en febrero del 2018 te metes entre los 20, llegas a estar en junio en el puesto 11, es la primera vez que quedas en la puerta del top 10 y casi nunca te fuiste del top 20, recién en febrero, marzo del 2019, o sea, estuviste siempre... Sí, un rato, estoy al 26 por ahí. Claro, pero son tres años de mucha estabilidad en un nivel de ser, por ejemplo, cabeza de serie en los Grand Slums, y me parece que eso es algo que es muy complicado de hacer en un tiempo tan volátil del circuito, donde están los fenómenos, los monstruos absolutos, pero después, hoy estamos viendo que Sverev, Sissipas, Cachanova, el que vos tengas ganas puede perder perfectamente con el 120 del mundo, bueno, tener ese tipo de estabilidad es algo muy destacado, Diego. Sí, sí, y es lo que más contento me pone, por eso digo que atrasa y no solo un trabajo del tenis y que todo vaya bien, no tenés que tener lesiones, no tenés que tener bajones, no tenés que tener nada, y para que eso funcione, hay muchas cosas atrás que no se ven en el día a día del equipo y de toda la gente que te rodea que te ayuda a que vos estés bien, y después, es más fácil hacerlo dentro de la cancha y poder mantenerte, porque en tanto tiempo, poder caerte de cualquier tipo, tener bajones, lesiones, lo que sea, hacen que te vayas para atrás en el ranking, es la realidad, y yo por ese lado lo pude mantener, pero como vos decís, creo que la parte de ser preclasificado en los Grands Lams, creo que habría que mirar exactamente, pero desde que fui preclasificado por primera vez en los Grands Lams, muy pocas veces no llegué a tercera ronda, aprovechando ese, y eso en el tiempo me fue dando mucha confianza y a la vez me fue haciendo que muchos más jugadores me respeten mucho más. Diego, visto este momento de tu carrera, sobre todo lo que fue Romero Langarrós, se me hace muy difícil imaginar qué deberías mejorar, entonces lo que te pregunto, porque es una pregunta recurrente, ¿qué debe mejorar? Yo te pregunto al revés, ¿qué sentís que hoy haces mejor que la mayoría de tus colegas, Diego? Aparte de competir, que es algo que haces desde chiquito demasiado bien, porque algo que para mí me permití compararlo con lo que pasaba con Podoroska, es el tema de saber jugar y ganar partidos, tener un gran espíritu de competencia, y eso vos lo tuviste desde los challengers en adelante siempre. Sí. Creo que lo que hago con las armas que tengo, que quizás son iguales, son menores que muchos de los jugadores, es ganar muchos partidos jugando más o menos o mal. Está bueno. Es una diferencia abismal, que también la aprendes viendo los porteles, cuántos partidos ves a los jugadores buenos, que no están jugando bien, que el rival está teniendo oportunidades, que parece que va a perder y después pones el resultado y ganó. Total. O los equipos grandes que empatan sobre la hora en un partido que jugaron horrible llevándolo al fútbol. Claro. Y ahí está la diferencia, donde rescatás esos puntos, rescatás confianza, rescatás respeto de los rivales, de que saben que por más que te vayan ganando, te estén dominando, van a tener que seguir y que no pueden tener un bajón. Creo que ahí está la diferencia, cuando en el año mirás para atrás y ganaste, no sé, entre 5 y 10 partidos que decís, qué mal jugué este día o me estaban ganando palos y los pudiste ganar y es un salto enorme. Bueno, los puntos son muchos puntos también. El primer set con gombos, por ejemplo, donde este marciano qué me está haciendo, ¿no? Sí, ahí me estaba ganando palos. Tremendo. Lo único que pensé era encontrar la solución para pelear los otros sets. Y bueno, de repente gané el primer set y cuando gané el primer set se terminó el partido, por más de que él siga jugando bien. Y después van mejorando, por eso, en un partido a 5 sets quizá tenés esos bajones, en un partido a 3 sets esos bajones o ese jugar mal lo tenés que resolver como sea, porque si no te vas a tu casa y tenés 5 días libres en un hotel sin saber qué hacer. Un flor de bola más en esta época. Profe, vamos con la última de cada uno porque hay 25 tenemos que liberarlo también cumplimos nuestra parte de caballeros. Sí, voy a eliminar una y te hago, me interesa esta porque leí alguna vez la historia de tu bisabuelo si no me equivoco que había escapado del holocausto y estás en Alemania ahora, estás en Colonia en una ciudad que fue devastada por los bombardeos en la segunda guerra mundial. Me la había hablado con vos. ¿Cómo? Hoy hablábamos de las guerras en Europa y que estas ciudades en las guerras fueron destrozadas y cómo están 70 años de fuego, 80 años de fuego. Una locura. Como se recuperaron. Estuve en Colonia hace unos años y es una ciudad reconstruida, es impresionante y te preguntaba eso si fuera de lo que es la competencia, si tenés tiempo, si te interesa, qué ves, qué ves, de dónde vas. Trato de buscar y leer sobre la ciudad. También depende con el entrenador que viajo, Leo es mucho de leer sobre la ciudad también, que ahora está Leo acá y él lee y ahí nos vamos informando. Después hay charlas que también te van haciendo buscar cosas de la ciudad o edificios importantes, pero la realidad es que cuando vas quizá ganando partidos no tenés ninguna posibilidad de pasear y es una pena en algunas ciudades y a veces cuando la cosa va mal tenés más tiempo con el tiempo y aprendiendo a que no me afecte tanto, igual me cuesta cuando pierdo los partidos y salí a pasear, pero trato de recorrer e interesarme y saber qué pasa en las ciudades, pero hoy justo hablábamos de eso, de que Alemania y no sé cuántas ciudades en muchos países de Europa que fueron devastadas en la época de la guerra y cómo se reconstruyeron, ciudades muy antiguas, todo eso me gusta saberlo, me interesa, muchas veces busco por internet, Dani, bueno, también voy a elegir una y la verdad dice que meternos, tratar de meternos en la cabeza de ustedes, de los tenistas, de cómo funciona es casi como una obsesión y vos tuviste la oportunidad de enfrentar dos veces a Nadal, el tema es que venías, le ganaste y después lo volvés a enfrentar, en algún momento el hecho de haberle ganado hace ver que tiene un resquicio, que tiene una forma por donde entrarle encima en su casa, en Roland Garros, pero básicamente ¿cómo es enfrentar a Nadal? A ver, ¿cómo te lo puedo yo? Yo, la que nos jugamos un montón de veces, en el 99%, salvo en una perdí, pero en muchas, en muchos, en muchos partidos estuve en dominio muchas veces de situaciones, el problema es que es lo que decía antes, muchas veces él termina encontrando o uno se termina poniendo tenso, no encuentra la forma de poder aprovechar esa oportunidad que te está dando ese día y la diferencia muchas veces con entrar al top ten es ganarle a tipos como él y bueno, en Roma tuve un partido perfecto, completo, aprovechando que él venía de menos ritmo, de que cometió algunos errores, de que hizo algunas cosas mal, que yo hice todo muy bien y cuando volví a jugar en Roland Garros sabía que iba a ser más difícil por la confianza que él se tiene en esa cancha, de que sabe que va a ganar casi todos los partidos, la cancha también lo ayuda, una cancha grande que pita un poco la pelota más alto y también él tenía más ritmo de partidos y sabía que iba a jugar mejor y cuando te enfrentás la única que te queda es aferrarte a esos momentos que él no está bien y que vos estás mejor y bueno, en el tercer set de ese partido pasó un poco lo que había pasado en Roma, yo estaba en control y tuve chance al final del set y no la pude aprovechar y cuando no la podés aprovechar de repente volvés a mirar el score y terminó el partido y es difícil de explicar qué pasó, no sé, jugaste algunos puntos bien los perdiste otros buenos de él y son cosas que pasan pero la realidad es que son rivales difíciles que muchas veces sentís que estás haciendo todo bien y no te sale o es como que siempre te ponen incómodo estás siempre incómodo hasta cuando estás jugando bien es difícil de explicarlo a mí también me gustaría explicarlo un poco mejor pero no no sé cómo explicarlo solucionaré la discusión con el flaco Chela cuando va a planificar el partido Guido la última tuya bueno hablaba justamente recién mencionaba Gonzalo Archela y mencionaste a Leo Diego siempre se habla de la relación peculiar del tenista con su entrenador por la situación extraña de que uno le paga a quien lo debe poner en caja retar y es una situación medio medio compleja de lo laboral inclusive ¿qué tienen Leo y Chela para llevarte también ellos para ser parte de este momento en donde vos llegás a ser top ten ¿qué es lo que te dieron ellos? ¿a dónde te meten el dedo como para que vos hayas llegado a donde llegaste? son muy importantes creo que más en qué meterme el dedo es en no meterme el dedo para que yo esté contento y rinda todos los días es difícil también tener ese punto porque como vos decís es una relación rara donde yo vendría a ser el jefe pero acato órdenes y a veces lo bueno también es tener gente que por más de que uno sea el que los contrata te tengan cagando como decís vos o te metan el dedo y como lo jodo a mi tijio ahora todos los días un soldado de mi preparador físico un discípulo como le digo yo que son dos coroneles dos generales que me tienen cagando y si hago algo que no esté dentro de la línea me miran de reojo entonces después me vuelvo soy muy culposo no siento culposo si no como algo bien si no entreno si no el hongo y por el otro lado están Leo y Juan que son un poco más tranquilos que me mantienen en línea para que disfruten el día a día y para que aprenda y charlamos de cualquier cosa no sé a mi también me gusta tener una relación un poco más que profesional con toda la gente que está a mi lado no me gusta hacer algo profesional porque después no sé yo no soy así y también eso me ayuda porque después tengo confianza para poder decirle cualquier cosa de cómo me siento en el día a día y eso es lo más importante me parece que ahí es donde todos entendieron ese rol y cada uno es distinto tiene una personalidad distinta y me van a ayudarme dependiendo de cómo estoy cada día bueno pasamos y 25 pero me queda la última y la última es muy comprometida mentira hace muchos años en el 2008 tuve la fortuna de entrevistar a Pete Sampras y se me ocurrió preguntarle ya entrando en confianza él gana el torneo de Filadelfia siendo muy joven y le digo ¿te acordás en qué gastaste tu primer dinero importante en el tenis? o ¿qué hiciste con la plata? y Sampras me entendió mal y me dice me fui con la valijita y el efectivo en el avión a mi casa y bueno me impresionó y me pareció muy tierna como figura me imagino a Sampras con la valijita arriba de la falda obvio que no te voy a preguntar eso pero sí entrando ya en un momento en el cual estás en estas ligas tan importantes desde hace un tiempo ¿te das algún gusto especial Diego cuando tenés algún gran torneo de esto que tenga que ver con algo que por ahí en otro tiempo no hubieras podido comprar? sí me hago auto regalos obvio pero no soy una persona que le gusten mucho igual los bueno pensaba en los fierros pero no te veo fierrero a vos no, no soy tan fierrero cambié el auto pero no soy tan fierrero ni loco no sé trato de ser realista tampoco me gusta ser una locura muchas veces prefiero ir viendo qué va pasando y nada pero sí si puedo dar un gusto hoy que antes no me imaginaba para verlo me lo hago sin problema pero pero a veces me cuesta también hay veces que no sé la semana pasada cuando entré al toqueo mi novia que estaba acá conmigo y mi hermano a distancia me trataban de decir que me compre algún regalo y yo decía pero no sé comprarme me llevaban ellos a hacer más un regalo que yo pero no igual disfruto bien pero soy bastante lógico en lo que hago y nada más aparte a veces muchas veces le digo me gusta más ver la felicidad de los terceros de cosas que pueda llegar a compartir de que cosas que sean solamente para mí además salir a salir a la cancha del Buenos Aires con una Louis Vuitton no te va a quedar bien Diego te lo aseguro no eso seguro te mandamos un abrazo gigante saludos a todo el equipo gracias por este rato y nada felicitaciones es maravilloso lo que te está pasando bueno muchas gracias saludos a todos cuídense gracias gracias el Peque Suarman pasó por arqueros ilusionistas y goleadores Club 947 947 todos los deportes todos los deportes un solo lugar un solo lugar ¿querés darte un gustito? con Naranja podés hacerlo ahorrando durante el mes de octubre todos los martes tenés un 30% de descuento en pedido ya y los días jueves un 25% de ahorro en Rappi ¿querés ahorrar? con Naranja podés costo financiero total 0% beneficio válido durante octubre de 2020 tope de reintegro 300 pesos en pedido ya 400 pesos en Rappi más información en naranja.com miércoles 18 horas popa libertadores racing estudiantes de Mérida 21 a 30 palmeiras tigre club 947 el fútbol hecho radio revelate estudiar es elegir tu destino vení a UMED universidad metropolitana para la educación y el trabajo 6 facultades 16 carreras de grado umed.edu.ar con personal prepago con personal prepago tenés whatsapp y llamadas gratis a otros personal por 30 días aunque te quedes sin crédito pedile un turno a Laura Manicura y pregúntale a Juan Boliche en qué anda tanto tiempo guiño guiño para que estés conectado con todos tus contactos incluso con los que les cambiaste el apellido para acordarte quiénes son recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app mi personal personal más información en www.personal.com barra tienda barra prepago volvió el fútbol copa de la liga profesional 2020 club 947 el fútbol hecho radio con naranja podés comprar hoy y pagar recién en diciembre con plan Z tres cuotas cero interés en disco jumbo y vea pedí tu tarjeta y conoce más promos en naranja.com costo financiero total 0% válido para compras que se realicen del 16 de octubre al 24 de octubre de 2020 más información en naranja.com canon, canon, canon canon es mi colchón oh oh 947 i'll invite you back to my place it's only mine because it holds my suitcase it looks like home to me all right but it's a hundred miles from your birthday night must I be a man in a suitcase is it me a man with a string of space must I be a man in a suitcase is it me a man with a string of space another key for my collection a post-security I rent for my connection burn at a flying case you never get to know me well the world's oyster the hotel rules the prison cell must I be a man in a suitcase is it me a man with a string of space must I be a man in a suitcase is it me a man with a string of space as Michigan for the in how Gracias por ver el video.